Mi querido Pablo Concha desde Chile, ahora sí, bendito sea Dios, Pablo. Hola Sergio, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos de México. ¿Y quién mejor para hablar de adolescentes que Pablo, que es autor de uno de los últimos libros que habla precisamente de la identidad del adolescente? Claro, así es. El último libro que editamos junto con el doctor Felipe García, que ya presentó anteriormente, de la adolescencia hoy. Problemas y soluciones para terapeutas se llama el libro, Sergio. Compártenos mi querido Pablo, porque tú vas a estar próximamente acá, que se nos ha ido la vida contigo, porque si viene, que no viene, que posponemos, que el avión, que el COVID, o sea, aquí vas a estar con nosotros en el mes de junio en el Diplomado Internacional de Terapia Breve, precisamente. Así es, así es. Espero que las condiciones nos puedan también apoyar en ese camino y en ese viaje para poder estar allí ya en Chihuahua en el mes de junio. Háblanos del adolescente y el confinamiento, mi querido Pablo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder hacer esta presentación y querer también plantear un tema que es muy importante, que son ideas para poder manejar el confinamiento, principalmente brindar apoyo a nuestros adolescentes que están en esta situación, adolescentes y su familia. En primer lugar, quiero también como un poco mencionar de qué manera podemos nombrar o redefinir este concepto del confinamiento, que quizás nos trae la imagen de algo negativo, de encierro, pero también tenemos que pensar en nuestras conversaciones con los adolescentes que el confinamiento también es una posibilidad, es preventivo, es un momento necesario que también nos va a permitir poder establecer o reforzar los lazos que existen al interior de la familia, ¿no? Entonces, la propuesta es entregar algunas ideas, cómo podemos contribuir al bienestar de nuestro adolescente en esta etapa, ya que estamos en época de protocolos, ideas, sugerencias, opiniones, etcétera, que de tal manera nos pueden servir muchísimo y a la población le va a servir muchísimo también poder informarse permanentemente. Bueno, querido amigo, te cuento que la situación que se encuentra, lo que estamos viendo actualmente, las familias en este momento presentan un problema de tensión importante al interior que de tal manera contribuye a un problema de la convivencia. Entonces, es muy bueno que la familia también pueda estar informada de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo todos y que tal vez se pueda acercar también a conversar con sus hijos, con los adolescentes, ya que está una situación compartida, ¿no? Todos estamos viviendo la misma situación y la familia debe dejar un espacio, en primer lugar, al diálogo y a la conversación. Todos estamos viviendo en un momento de inseguridad e incertidumbre. Por lo tanto, el estrés desafía, de alguna manera, la rutina y nos entrega una presión adicional de que tenemos que hacer algo diferente y de tal manera también le vamos a exigir a nuestros hijos o los adolescentes de que tienen que tener un cambio en sus actividades, en que deben mantener una rutina. Eso es tremendamente importante, amigo Sergio. Sin embargo, que no se transforme en una presión, que no se transforme en un estrés adicional el sentir la exigencia de tener que hacer más actividades, ya que también hemos observado que los adolescentes, cuando sienten que están obligados a desempeñar o a desarrollar una nueva actividad, porque lo tienen que hacer, porque su familia les pidió, o porque el colegio, o porque la comunidad, no ayuda mucho, ya que existe un cambio, efectivamente, en la conducta, pero viene de la mano de una exigencia, de una presión y de un estrés que en este momento no nos ayuda mucho. Entonces, no podemos perder de vista esto de mantener informados permanentemente a los adolescentes, tener cuidado, ¿cierto?, en la información que se les va a entregar desde la familia. Es importante, si bien es cierto, de que esta información puedan, estos adolescentes, observar qué hay detrás del confinamiento. Como ya lo mencioné, que el confinamiento no es solo el encierro, sino que también detrás de este concepto está la importancia, ¿cierto?, del rol preventivo, de tal manera de que si entregamos esta información a los adolescentes, vamos a evitar posibles fantasías o ideas que pueden ayudar, ¿cierto?, o contribuir de forma negativa a que puedan desarrollar algún grado de ansiedad, ¿ya? Cuando no hay información, cuando no tengo la información correcta, de alguna manera empezamos a construir ideas, ¿cierto?, de que a lo mejor lo que estamos viviendo no va a pasar, no va a terminar, no lo logro entender, y en ese sentido es muy importante que la familia en este rol y la comunidad en general en este rol también entreguen una información adecuada para que la información permita la calma, ¿no?, permita que de alguna manera puedan nuestros adolescentes incorporar la idea preventiva del momento. Evidentemente que es innegable, como ya lo mencioné, los beneficios que trae la actividad física en esta situación de confinamiento, los beneficios que existen o que están detrás de las actividades, de la rutina, de estructurar el día. Sin embargo, también lo mencioné, es importante que no sientan nuestros adolescentes que esto es una exigencia, insisto, que no lo sientan como una presión adicional, pues ya estamos insertos en una situación en la cual ya tenemos mucha presión. Y la variable del estrés en este momento es muy, muy importante y no le sirve a nuestros adolescentes sentirse sobreexigidos por alguna actividad adicional, ¿no? Lo que estamos observando mucho acá en Chile es que se están entregando muchas pautas de comportamiento, muchas pautas de hábito y rutina, la cual, como ya lo hemos conversado, sirve mucho, de mucha utilidad. Sin embargo, por momentos puede también transformarse como en una sobreactividad en un momento que también se requiere calma, también se requiere tranquilidad, también se requiere ser consciente y observar lo que está pasando, lo que estamos sintiendo y aceptar la situación como tal, aceptar que estamos todos sintiendo miedo, un poco de ansiedad, y que no quede, que no transformara un poco este mensaje a nuestros adolescentes de que tienen que huir rápidamente. Y cómo es importante, mi querido Pablo, que aunque creamos que conocemos desde la punta del pie hasta el último cabello a nuestro adolescente, reconocerle que es impredecible y que en esa precisamente circunstancia de ser impredecible, apretar demasiado puede hacerlo explotar y que se nos vaya un poco ahí de las manos, ¿no? Exactamente, como tú dices, apretar demasiado quizás es exigir mucho, ¿no? Exigir que nos cuente todo, si bien es cierto el diálogo es muy importante, pero también está esta posibilidad de que pueda mantener, ¿cierto?, una suerte de distancia con lo que está sintiendo. La expresión emocional es muy importante, pero no puede ser a través de la exigencia, ¿no? Cuéntame, te exijo que me cuentes todo. Eso ya es escaparnos quizás en otro escenario que no ayuda mucho, ¿no? Lo que es bueno quizás también en estas conversaciones al interior de la familia es esta expresión, expresar libremente lo que está sintiendo, un poco conversar en relación a los significados personales. Todos nosotros hoy día tenemos un montón de ideas e interpretaciones, ¿cierto?, y significados a la base de lo que estamos haciendo, el objetivo de nuestra conducta, y también incorporando nuevas ideas y representaciones de la situación de la pandemia en general, ¿no? Por lo tanto, es muy bueno acceder a estos significados de nuestros adolescentes, ¿no? Pero a través de una conversación, a través de un diálogo, que se dé de forma libre, que se dé a través de un interés genuino, no a través que se perciba por parte de ellos como una suerte interrogatoria. Claro, y como es importante, en este barco en el que papá o mamá o abuelos o tutores van navegando, y en este barco en el que al final de cuentas el adolescente a veces se encuentra, como es importante a veces que papá, mamá o abuelo pueda subirse al barco de él para sentir lo que al final de cuentas él siente, porque bien hablabas ahorita de a veces quererlo jalar, quererlo presionar, querer hacer lo que nosotros queremos hacer, pero qué maravilloso es cuando te sientas con él a jugar su videojuego, por ejemplo, o a conocer cuáles son, la serie que él está viendo, y reírte junto con él, aunque tú te presiones un poco, le va a ayudar a él a creer que realmente lo entiendes, lo comprendes, y empatizas con él, y al final de cuentas eso provoca esa integración en la relación que puede regresar a la normalidad y hacer un solo barco, no dos barcas que están al final de cuentas divididas o separadas. Exactamente, exactamente, y que se dé un diálogo, una conversación de forma libre y espontánea, que no sea algo tan estructurado. Si bien es cierto que la estructura sirve, pero que no se puede estructurar aquello que se da de forma natural, que en este caso son las conversaciones. Y conversaciones por una parte para poder expresar nuestras emociones, pero también conversar sobre la importancia que tiene hoy el cuidarnos, el autocuidado. El autocuidado también es, en este escenario, una forma también de expresión emocional, ya que a través de establecer conversación al interior de la familia de qué tenemos que hacer para cuidarnos, para no contagiarnos, ya sea a través de lavarnos las manos, ¿cierto? Cuidar el sueño, cuidar la interacción, cuidar la conducta. También es un factor protector en este minuto que entrega calma y alivio y protección también a estos adolescentes y a su familia, por una parte. Porque los adolescentes son principalmente quienes no creen, ¿no? Son las personas con las que a veces más se batalla y más con esto, ¿no? Exactamente. Por eso es que es muy importante poder conversar con ellos y que también puedan participar en quizás estrategias al interior de la familia de qué ideas tienen nuestros adolescentes de nuevas acciones, de autocuidado, qué proponen, qué ideas, qué sugerencias nos pueden entregar a la familia. De tal manera de que están participando, que no se les está entregando solamente una instrucción, que no solamente se les está entregando una orientación, sino que también ellos toman decisiones y son parte de las decisiones que se toman en el conjunto, ¿no? En el conjunto de la familia. Y eso también tiene que ver con las pautas, tiene que ver con las pautas de afrontamiento que podemos ayudar también, ¿no? Por ejemplo, en cosas, ya que tocamos hace un momento el tema de lo conductual, la higiene del sueño es tremendamente importante hoy día, ¿no? Estamos informándonos permanentemente, pero también es bueno que la información pueda ser canalizada a través de una vía y probablemente también en determinados momentos del día. Eso para evitar, ¿cierto?, de que nuestros adolescentes a lo mejor estén hasta muy tarde, durante la noche, en la madrugada, ¿cierto?, leyendo información, mirando videos, noticias, etcétera, porque también eso trae una dificultad que no están descansando y que como pauta, ¿cierto?, para potenciar y reforzar el afrontamiento no mantienen un adecuado cuidado de la higiene del sueño, ¿no? Eso de la mano con normalizar también algunas emociones negativas que puedan estar sintiendo, como el miedo, la ansiedad, la angústia, que son reacciones o respuestas normales frente a las situaciones que estamos viviendo. Claro, Pablo. Oye, Pablo, para ir concluyendo, esperamos nosotros tenerte aquí también próximamente, la próxima semana precisamente para seguir hablando de estos temas y para concluir esta entrevista, tú vendrás en junio con nosotros en el Diplomado Internacional de Terapia Breve. ¿Qué estarás compartiendo precisamente sobre adolescentes? Vamos a conversar sobre el trabajo, el manejo de la terapia sistémica breve con las autolesiones, con los adolescentes, un poco del manejo de las géneros. Ah, ya no se armó. De las emociones también. Y vamos a considerar las variables de la consulta involuntaria con los adolescentes y el manejo y el apoyo que puede brindar la familia también en el proceso de desarrollo y de cambio. Claro. Aquí hay un sinnúmero de psicoterapeutas que ya están esperando precisamente ese taller y ojalá y que podamos estar juntos porque va a ser una experiencia padrísima para seguir complementando la preparación de los psicólogos, psicoterapeutas que están acá en el norte de la República Mexicana. Y en el diplomado viene gente de muchas partes de la República. Viene gente de Hermosillo, viene gente de Zacatecas, viene gente de Juárez, de Ciudad Delicias, Chihuahua. Acá te estamos esperando, Pablo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy ansioso también y también le agradezco la confianza en esta invitación tan importante para poder compartir con ustedes el desarrollo de la terapia sistémica breve. Oye, Pablo, para concluir, ¿qué le dices a las papás, a las mamás, a los abuelitos que están en casa y que tienen adolescentes? Bueno, principalmente que se mantengan la calma, que transmitan la calma, que, como ya lo mencioné anteriormente, que no estén exigiendo permanentemente que hagan cosas, que piensen cosas, que nos cuenten lo que estamos sintiendo y que se dé de forma natural de tal manera de que si yo, como adulto, como padre, como miembro de la familia, logro transmitir la calma, probablemente nuestro adolescente lo va a sentir también y lo va a observar. Y es lo que en este momento, hoy día, todas las personas necesitamos. Necesitamos observar que tenemos una red, hay un apoyo, está mi familia, estamos todos conectados y que con ellos podemos compartir también de esta forma más natural de lo que nos está pasando. Gracias. Mira, nos está mandando saludos. Saludamos a Felipe Gutiérrez hasta... No sé dónde está Felipe Gutiérrez. Me imagino que está en Puebla. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Felipe. Gracias a Vicente. Vicente Marín, muchas gracias por estarnos escuchando. Mucha gente nos ve, nos escucha y te manda saludar, mi querido Pablo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos ellos también. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos pronto, mi querido Pablo Concha, desde Chile.